De amor en los fierros de tu reja De amor escuche la triste queja De amor que soné en mi corazón Diciéndome así con su dulce canción Amapona, lindísima Amapona Será siempre mi alma tuya sola Yo te quiero, amada niña mía Igual que ama la flor, la luz del día Amapona, lindísima Amapona No seas tan ingrada Y amame Amapona Amapona ¿Cómo puedes tú vivir tan sola? Amapona, lindísima Amapona No seas tan ingrada No seas tan ingrada Y amame Amapona 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 ¿Cómo puedes tú vivir tan sola? Tan sola Tan sola Tan sola Gracias por ver el video